Sí, no, estoy infalado, bótico. Ya, eso no puede hacer nada. Sustituimos, sustituimos, ¿vale? Primero sustituimos. Y aquí nos queda 0, digo, ¿qué tú eres tonto? 1, ¿vale? 0, 0, menos 1. Partido 1. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué tiene que valer B para que esto, ¿vale? Para que esto pueda optar? Efectivamente. Porque, claro, yo lo que quiero hacer es encontrar el valor de B y el valor de A para que este límite esté definido, ¿vale? O encontrar los valores de A y B para que este límite esté definido, ¿bien o no? Vale, entonces, B ya sabemos que esto tiene que valer 1, ¿bien o no? Sí. Perfecto. Si ya sabemos que tiene que valer 1, pues, si B vale 1, esto me da 0 partido 0 y puedo aplicarlo vital porque tanto esta función como esta, ¿qué coño hace pago con el palo? Déjalo. Pues, en este caso, pues estarían bien definiditas y todo perfecto, ¿vale? Así que, le chupas, ¿vale? Así que, hacemos la derivator. Entonces, la derivada... La derivada de esto, ahora esto nos quedaría menos coseno de esto, más 3, todo esto dividido que, en este caso, pues la B ya sabemos que vale 1, por lo tanto, coseno es menos seno, ¿vale? Menos elevado a X, ¿bien o no? Ah, coño, yo he puesto B. Ah, pero la B es igual a 1, da igual. Ya, da igual. ¿Vale? Vale, sí. Sí, todo bien, todo correcto, todo perfecto. Sí. ¿No le he liado en nada? Pues, acá lo. Ahora sustituimos. Esto me queda A por 1, ¿no? Menos coseno de 0, ¿qué es? 1. Muy bien. Esto, más 2, ¿no? Partido qué? 0. Bueno, 0 menos 1. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Esto está definido cuándo? Siempre. 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 ¿Por qué? Hombre, dale un valor. Dime. Mira, dime solamente un valor de A que haga que esto no esté definido, que esto no dé un número. Todos los valores de A, todos, van a hacer que esto esté bien definido. Por lo tanto, respuesta. Todos los valores de A pertenecientes a los reales y B que sea distinto de, perdón, distinto es tonto, Edu. Y B que sea igual a 1. El límite tendrá solución. ¿Vale o no vale? ¿Seguro? Sí. Muy bien. Y entonces, ¿cuál sería el resultado de dicho límite? Pues este, menos A menos 2. ¿Vale? El ejercicio lo podría complementar un poco y decir, calcularme el valor de A y de B para que este límite valga 4. ¿Vale? Por ejemplo. Pero bueno, a ver qué quieres me lo he inventado ahora. Es lo que hay. Gracias. 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 Gracias.